Con una inversión de $2.920.325, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, que preside Juan Carrillo Soberanis, trabaja en la instalación de 35 luminarias con paneles solares en la ínsula con la finalidad de continuar mejorando los espacios públicos y mantener una isla verde e iluminada para el beneficio de locales y visitantes. El director de Obras Públicas, Fernando Vazelis Godoy, destacó que es la segunda obra con lámparas de paneles solares que se realiza en la isla, ya que la primera se llevó a cabo alrededor de la Salina Chica y en esta ocasión se instalarán sobre la avenida perimetral mejor conocida como Malecón Isla 33. Dicha red de alumbrado tiene la característica de no consumir energía eléctrica e iluminar mediante un dispositivo LED con regulador de luminosidad, sensores de movimiento y abarca entre 25 a 30 metros de diámetro de iluminación.